El medio parado, yo no puedo creerlo, es el mismo medio. Que eso, miradlo a veces de Puerto Rico, porque tienen que ser de Puerto Rico. Déjame los comentarios. Comentario nauseabundo, bueno. ¿Te están cogiendo los comentarios? Debe ser puertorriqueño. Ese es de Bayamón. De ahí bonito. Hay una máquina ahí, tira. Ah, sí. Espérate. No puedo. ¿Viste? La puerta, no se puede. Ma y yo no cabemos por ese ruido. Estamos en estos momentos reestructurando la casa. Bueno, reestructurando, bueno. Coge ahí. Bueno. Comentario fuera de vuelta. Comentario nauseabundo. ¿Qué pasó con aquí? No. No me buscan. ¿Ella quiere dejar un parado de mí? ¿Qué es esto? Para mí es vertical, con la de esos parados y para acá. Las dos barras. Una para acá y una para dos. Te quita. La larga para dos. ¿Qué es la situación? No, no, nada. La situación que tenemos es que no podemos decidir dónde va la barra del centro. Vertical o horizontal. Ahí, mira, se separa mucho de la mesa. Creo que no debe ir ahí. Debe ser la barra del centro. Debe ser la barra del centro. Está muy allá, es lo que yo pienso. ¿Qué lees que se ve esa línea? O sea, yo encuentro que está bien así, pero más para acá. Un poco más para acá. Bueno. Pero un poco más para acá, no mucho más para acá. Este, porque mira, entonces estamos mirando el horno. Al abrirle el horno, la isla, la isla es pequeña. Es bien pequeña. ¿Viste qué pequeña es? Es de este, de este, de este cuadrito aquí. Está bien disto. Esa es la isla. ¿Así te dijo él? Las gavetas. Esas fueron las dimensiones que le dio. Las gavetas, el tope, el tope del cuadro. El tope del cuadro grande. Es pequeñito, entonces. Es bien pequeñita. Entonces, el verde de la barra, pues no sé. ¿Eso te dijo él? Él me dio las dimensiones. Él me dio, me dio que esto era lo que me dio. ¿Y no se le puede pedir más grande? ¿Viste? Él me dio que me llame. Esa es mi sala. Esa es mi sala. Esa es mi sala. No. Me da. Sí. No. Seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos. 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 Este es Papito su versión de fixación de la drywall. Voy a tomar un vistazo de esto. Aquí es el primer. Es solo un primer. Voy a mostrar. Voy a ver. I notice the orange is gone. Orange is gone. No control for the... About time. Alejandro's art. That's what we call it. Alejandro's arch. I'm gonna take this off too. Mirrors are staying where they are. Big mess in the house. Aquit y Avin are not here. Alright, Alejandro's arch. Very nice. And, as we see, Alejandro's arch. Now, I'm going to put a box of electricity. And the energy of this receptacle. If you notice. Cut the drywall. Everything. To pass the energy of this receptacle. To where the island will go. Which is in this middle here. I've covered the bag. Classic bag. Still the day. I'm ready. I'm in the afternoon. How's it going, Alex? Pretty good. Pretty good. Fuck. I'm not joking. No hay explicación. miren 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 qué increíble exacto así mismo es increíble esto ya está aquí como pueden notar el techo está premiado la pintura vamos a ponerle la pintura Alejandro's Arch, está casi terminado, vamos a seguir formando el progreso, crash, alfombra, este es el Cosme Dump aquí mismo, seguiremos informando, estamos en el proceso de moderación Cosme, este es mi cuarto, ya empezamos, I'll strip the wallpaper, es tanto trabajo que me dio para quitar ese wallpaper de ahí, esto me está dando más trabajo que lo que le pensaba, se lo ha sacado prácticamente casi todo el piso, el sobrino, el sobrino les apreste el sango, hay que tener más conchangería, estoy encargado de sacar el piso de este maño, en todo el metal. Sobrino. ¿Está trabajando? ¿O es fácil? ¿Está trabajando? I know it, I know it. I'll do it, it's doing alright. It's doing alright. I know it, I know it, I'll do it. It's doing alright. Este es un atroz, no puedo decir no sé, 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 no sé. Residuos de la alfombra vieja, de la primera alfombra original. No riendo, no riendo. Alejandro todavía no se ha terminado. Carmen, ¿porque tienes eso en la cara? No le despegaron eso. Que estamos en estos momentos. Ya terminaste. ¿No vas a tirar la alfombra? No. No. Ok. Seguiremos formando. Ah, es una obra. Bien. Bueno, vamos a darle alfombra. Pops. Ya van. Pops. Estamos a darle alfombra. Ya van. Y ya van. Estamos a darle alfombra, pero aquí tengo la alfombra. ¡Gracias! 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 Aquí vemos a Carmen Iraida que está loca por pintar ella misma quiere pintar ya se lo permití ahora está pintándola con el color que va que es un color rojizo rojo pueden notar el dos aspecto bismol era un primer y ya verán como va a quedar eso vamos a ver como queda eso obviamente va a haber que darle varias manos seguiremos informando ya le di otra mano al amarillo el puesto bismol de arriba todavía está bastante seco ya para ponerle rojo como pueden notar como pueden notar quería tomarle un close up aquí a la ventana la llamamos la ventana de Kiro ventana que tuvo su momento y su día y papito la arregló y la remendó como pueden notar para no tener que comprar otra la ventana triste pero la ventana no se sostiene si no es con ese palo vamos a hacer a darle una demostración tengo que utilizar la rodilla para aguantar la ventana en lo que busco el palo el palo se pone aquí entonces la ventana se deja caer sobre el palo no muy bien para que vean un vento de país si alguien lo quiere contratar para hacer sus ventanas de esa manera pues lo pueden contactar al 407 851 7374 seguiremos informando aquí vemos a Iraida ahora pintando el robo de la pared quitando el pector mismo que hay en la pared pintando la pared ella está muy contenta y dispuesta a ayudar así que yo le permite pintar eso ahí vamos a ver que como queda vamos a ver como queda seguiremos informando ahora habla estamos tratando de quitar la pared de la esquina para que el nuevo gabinete tenga espacio hay que romper la estructura de la casa realmente original para poder poner el nuevo gabinete así que esto realmente es un trabajito un poquito complicado lo que se puede hacer lo que se puede hacer lo que se puede hacer los trabajos complicados se pueden hacer usando un hacha de indio para que compa el drive muy bien espérate un momentito espérate vamos a chequear aquí esto es dentro del closet de la compra este era la guía telefónica de Pai era esta si notan todavía hay números válidos números que sirven todavía se podría usar esta guía para encontrar números que entiendes que no tengamos esto es dentro del closet de la compra dentro del closet de la compra lo que podemos ver nosotros aquí este la conexión eléctrica que es lo más importante hay que pasarlo a aquella pared que tengan una visualización de la cocina para que sepan donde es que estamos en la cocina muy bien increíble pero cierto este es el reguero estas son las pinturas ok seguiremos informando esta lo viste ahí sacaron la compra yo saqué lo viste la compra está allá en el patio en el patio eso no está no está no está exacto no yo fui que le colore de todo eso el tipo sabe yo blague mira yo lo pongo que regreso no puede acreditar nada yo estoy de mira que lindo está quedando entonces esto es como guata de insulación acá arriba como filling mira ah ya terminaste esto que me falta un poquito este es el dishwasher este es el dishwasher o no? no, dijo que no, del triturador todos estamos quitando los gabinetes de la compra y tenemos que sacar todos esos cuartones hemos sacado todos esos cuartones y el sistema eléctrico para poder poner los cuadrados y entonces los gabinetes nuevos hay que quitar todo esto y poner el drywall y pintarlo si, ajá ok, seguiremos informando Robert, do you know any other good movies that are playing? so go ahead, sweetheart estos son momentos históricos en la historia de la casa Cosme momentos históricos el phone book de Roberto dentro de lo que era el closet de la compra estos han sido momentos históricos we're making history Alex seguiremos informando residuos del viejo piso del piso original de la casa ok 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 ahora hay que quitar esta parte aquí también ok 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 pero cierto seguiremos informando que ha pasado? estamos pasando de recoger exacto ok, que esta ocurriendo? estamos en estos momentos quitando el cajillo el cajillo se llama el cajillo el cajillo un cajillo supuestamente un adoro tuvo su momento en su día fue bonito ajá tuvo su época, no? la época histórica ajá ok, muy bien el cajillo se llama cajillo se llama estamos quitándolo de ahí ajá quitando el cajillo a comm a 어 a a y señores que nos escuchan acá vamos de quitar la nevera para no dañarnos que está aquí utilizando el cajillo, lo que se conoce como el cajillo momentos históricos cambiando la estructura de la casa Cosme si notan esta cocina ha sido de varios colores diferentes entre ellos colores rosas comentario, comentario 20 años 20 años con esta cocina espérate exacto, lavo la estufa no para el piso, para el piso, no para la estufa exacto estos son momentos históricos tienen que ser capturados en cámara cuidado con la estufa para que cuando vayas si, si, para el piso, para el piso se lama el cajillo exacto esto esta muy bien construido, a modestia aparte espérate espérate como tu consideraste hacer eso? fácil, difícil fácil, muy fácil faltan los cuartones, es lo más difícil los cuartones pero el cajillo esta fácil un poquito de trabajo no? no? notar el esfuerzo jajaja se llama el cajillo voy a disfoner el descongru Seguiremos informando. ¿Cómo se llama lo que estás haciendo y de quién lo aprendiste? Lo aprendí de mi abuelo. ¿Cómo se llamaba? De abuelo Don Benito, de cultura africana, y eso se hacía en África. Desimbrando es sacando estos cuartones. Se llama Desimbrando. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, tratando. Estos son momentos históricos. Ahí era donde estaba la nevera, que ahora mismo está allí en la sala, conectada. Y los gabinetes de arriba de la nevera ya son historia. Pasaron a la posteridad. Ahora mismo se encuentran aquí en el garaje. Posiblemente para un futuro... ...una futura casa en el garaje. Gabinete de arriba de la nevera. Para ver si organizamos esto un poco. Exacto. Este es el próximo proyecto. Que quede claro que la remodelación del garaje...